Si fuera cierto lo que él dice, que no afecta al humano, ¿a qué han declarado emergencia entonces? Pues sí, si no afecta, comamos peces, y como el pez se toma el agua y no se daña, tomemos el agua. ¿Para qué la declaración de emergencia? Quiero preguntar, ¿qué efectos jurídicos produce declarar emergencia ambiental? ¿Se prohíben las lanchas, la pesca, se prohíbe el consumo del agua y de todo lo que tiene que ver con el agua? ¿Eso implica una declaratoria? Eso implica una declaratoria, dejar de que en el lago no circulen ni siquiera lanchas. Ahí vemos que no consumir el agua, no consumir lo que procede del lago. Ahí estamos hablando de tilapias, de como se llama, de tigritos, de guapotes, de gotes, cangrejos, todo lo que tiene el lago. No se debería de consumir. Eso afecta económicamente a toda la población que en alguna manera se beneficia, a los pescadores, a los que venden el pescado, a los que venden el cangrejo, a los restauranteros que yo les decía la vez pasada. A ver, a ver, pero sí, sí, se prohíbe la venta de comida, a la vez, ¿y de qué va a vivir esta gente? Pues sí, esa es la preocupación. Esa es una realidad. Esa es la preocupación de ellos y me decía un arponero, fíjate, lunes, porque yo estuve lunes allá, se hicieron unas campañas de limpieza, pero por la población, la población de la Ocuatepeque hizo esas campañas de limpieza, no fueron dirigidas por el Ministerio del Medio Ambiente, nada que ver. Ahora me decía un arponero, dejen de andar haciendo la bulla porque no nos van a venir turistas. Él lo veía desde el punto de vista de que no puede vender sus pescaditos, pero ¿le va a vender pescaditos contaminados a la gente? ¿Verdad que no? Entonces también, o sea, tendrán que buscar otra forma de vivir ahorita.